Sí, Alberto, volvemos aquí a tribunales mientras hubo un cuarto intermedio en este mega juicio contra los 58 policías acuartelados en el año 2013. Estamos aquí con los familiares para escuchar también la versión de ellos y saber, bueno, cuál es la situación primero de su hijo que estuvo detenido en Bower durante varios días allí. Dos meses. Dos meses estuvieron en Bower. ¿Usted cree que hay, digamos, 58 acusados que cargan con la culpa por aquello que ocurrió cuando hubo más policías acuartelados? Sí, fueron como 5.000 policías y nada más que castigaron a 58, de los cuales de los 58, 18 policías son los que imputaron más porque son los que llevaron a Bower. ¿Uno de esos es de su hijo? Uno de esos es mi hijo y el hijo de la señora. ¿Usted cree que hubo buchones dentro de la policía de estos 5.000 que acusaron a esto? Tengo que tener pruebas para eso. No las tengo. Pero hubo gente que sí, se acomodó, después de que salieron de Bower, yo conozco una persona que no voy a dar nombre, que sí, después que salió, se acomodó, lo reincorporaron, no sé si no lo ascendieron también, y estuvo bien. ¿Por qué? Sí, él estuvo junto con los chicos. ¿Cuál fue el legio de aquel reclamo verdaderamente, Bower? Dicen que fue porque pretendían por una mejora salaria, ¿no? Cosa que yo sé que no fue así, porque ellos dicen que los chicos están, que hicieron caso omiso cuando les dijeron que vayan a prestar servicios, y no fue así. Yo sé que el señor comisario impactor González, esa noche le dijo a los chicos frente al hipermercado que los esperara en la base del CAP que ya llegaba a ir por novedades para el servicio. ¿Los chicos qué hicieron? Fueron todos los móviles a la base del CAP y este señor González no apareció nunca más, o sea que los indujo a un engaño a todos los 18 chicos eso. ¿Hay jefes que deberían ser también juzgados en este juicio? No sé, porque eso ya corresponde a los juzgados, y aparte, digo yo, los jefes, ¿por qué si no estaban de acuerdo? ¿Por qué no renunciaron al aumento que les dio el gobernador de la SOTA? Todos cobraron el aumento, todos cobraron el aumento, porque que no me diga el señor González, comisario impactor que era en ese momento, el jefe de policía, que no me diga que no cobró el aumento que según ellos los chicos estaban haciendo mal, porque ellos sí gozaron del aumento y todo lo demás, entonces no hicieron la ley pareja ellos, y lo digo bien porque es así, yo jefe, y te estoy diciendo a vos que vos vas a ir detenido porque estás haciendo lío por algo, y después te aumentan, y lo cobro yo, pero vos no, ¿entendés? ¿Cómo es? Los chicos, y encima van presos los chicos, que son presos políticos, son inocentes los chicos, no tienen culpa, el señor gobernador, él sabía que las mujeres de algunos policías estaban ya haciendo reclamo, y él... Hace una semana atrás que venían haciendo reclamo al frente de la jefatura de policía, cuando el gobernador de la SOTA estaba acá, ¿qué hizo él? Se fue al interior, ¿no es cierto? Se fue al interior y que se arma el lío, cuando él va allá dice no sabía nada, mentira, sí sabía, porque las cosas estaban pasando antes, cuando él estaba acá, y él se tomó el privilegio de irse y dejarlo a los chicos regalados, y después viene con el verso de que los chicos habían hecho eso porque, ah no, porque él no sabía, sí sabía él, sí lo sabía, perfectamente que lo sabía el señor de la SOTA. Muchas gracias. No, al contrario. Bien, sí, dígame. Otra cosita, él faltó la palabra porque dijo que no iba a haber represario contra los chicos, y sin embargo los metió presos. ¿Dónde está la palabra del ex gobernador? Muchas gracias. Bueno, la palabra de dos padres, aseguran que algunos más van a hablar en tanto en cuanto este juicio avance, Lagarto, ellos retornan en este momento a la sala de los familiares, es una de las tres que se han dispuesto para este medio juicio que se desarrolla aquí en el primer piso, en la Cámara 12. A propósito del ex gobernador de la SOTA, será también llamado a declarar en el transcurso de este juicio, además de altos jefes de la policía que en aquel entonces estaban dentro de la fuerza también. Gracias.